El respaldo de Sundance Channel, DirecTV, Cinema Plus, apoya a la producción audiovisual y los nuevos talentos en cine de Latinoamérica, tanto a estudiantes universitarios como a la industria cinematográfica en la región. En esta oportunidad participaron estudiantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Puerto Rico y Venezuela, contribuyendo así al éxito de esta segunda acción. Hoy les presentaremos los proyectos finalistas, me acompaña desde nuestros estudios de Quito, Belén Novoa, gerente de Relaciones Públicas de DirecTV. Bienvenida Belén, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola María Antonieta, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Gracias por aceptar esta invitación. Esta es la segunda edición del programa de DirecTV Cinema Plus Becas. ¿Cómo ha sido la acogida y el crecimiento en el Ecuador? Bueno, la verdad es que ha sido fantástica, el año pasado fue la primera vez, obviamente es de un año de sembrar este gran concurso, ya para esta segunda edición tuvimos básicamente el doble de participación de parte de los estudiantes, así que es un gran resultado para nosotros. Belén, ¿hasta cuándo están abiertas las votaciones? Y también, pues, comentenme un poquito sobre la mecánica para que todos nuestros amigos televidentes, pues, puedan acceder y votar. Perfecto, el concurso inició en noviembre del año pasado, que fue la primera convocatoria para que los estudiantes participen, ingresando sus cortometrajes en una página web específica que se les dio, donde estaban las bases y condiciones del concurso. Luego entramos a la primera fase, que fue la fase de valoración de los trabajos, donde hubo un jurado internacional que se encargó de calificar cada uno de ellos y de entregarnos los cinco finalistas del país. Estamos en la segunda etapa, estamos en una etapa en donde incluimos la votación de la gente a través de las redes sociales, a través de nuestra página web, y esta votación está abierta hasta el día viernes 27 de febrero, este viernes, así que estamos en una semana crítica, en donde estamos invitando a la gente a participar y a votar por su corto favorito. Los cinco seleccionados de cada territorio participante concursarán por un premio local, quisiera saber cuál es este, y luego también se van por el premio internacional. Así es, tenemos cinco finalistas en Ecuador, todo tipo de trabajos, tenemos documental, tenemos ilustración, tenemos 3D, tenemos algo de drama, así que la gente podrá escoger entre su favorito, y el ganador, el representante de Ecuador tendrá una beca local, es un incentivo económico, para ayudarle en su carrera cinematográfica, sea en sus estudios o en un proyecto concreto. Y luego este finalista de Ecuador participa con el resto de finalistas del resto de países que bien mencionaste, y entramos a la tercera parte del concurso, que es la etapa final, en donde el ganador va a tener acceso a una beca, que es el verano del 2015, en la Universidad del Sur de California, que es una de las universidades más prestigiosas de la industria cinematográfica. Belén, ¿quiénes son los encargados de evaluar las producciones para la final? Tenemos un jurado internacional muy bien calificado, hay gente de la industria, gente de OnDirectV, que es nuestro propio canal, es la plataforma donde nosotros presentamos cinema, tenemos gente de Fox, tenemos gente de nuestro gran aliado, en este concurso que es Sundance Channel, gente que ha trabajado en documentales para Discovery, para National Geographic, así que el jurado internacional está muy bien conformado, y un poco lo que yo les digo a los chicos es que ser finalistas ya es ganar, porque que tu corto sea visto y sea valorado y haya sido escogido, en gente tan importante de la industria del cine ya ha sido una ganancia. Belén, hasta el viernes son las votaciones, como usted ya lo indicaba, ya nos comentó también la dirección de la página web, pero ¿cuándo conoceremos quién es el finalista local? El día 2 de marzo se publica en esta página web los ganadores locales por país. Ok. ¿Qué le parece si vemos uno de los cortos ecuatorianos finalistas? Luego, del que conversaré con el joven director Zairi Gualan. ¿Le parece? Perfecto, perfecto. Ok, veamos entonces. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me dijo a mí? Dice que descanse y voy a dar un poco de chocolate. Hasta antes del viaje nosotros conocemos más de tu pueblo más que a ti, o conociremos a tu familia y no a ti. Siento que también esta identidad colectiva de alguna manera me confunde a encontrar mi identidad personal. Otras comunidades, una presión de mis abuelos, de mi madre, del conjunto social, que solo te presiona, pero no te ayuda, y es el camino, no encuentro, no encuentro. Nuestra verdadera identidad. Abuelitos, a mis padres se ha transmitido igual a mí. Desde vientres, preocupación él y haber tenido. Por eso te saliste nervioso. Y él decía, no es problema de ustedes, se viene desde vientres. Sairi, buenas tardes, bienvenido. Hola María Antonia, mucho gusto. ¿Cómo está? Encantado, usted es uno de los finalistas. Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué tiempo le tomó elaborar este corto? En realidad me tomó, me demoré más en concebir la idea, porque esto me nació a mis 18 años, justo en la edad en que estaba, cuando uno empieza a más o menos a definir su identidad individual. Y ahí es cuando me encontré con este conflicto de que también pertenezco a una identidad colectiva. Entonces, en pensar la idea en cómo filmarlo, dos meses y medio, aproximadamente, tres meses. Entonces, ya en filmarlo fueron tres días, uno de viaje hacia la provincia de Loja, al pueblo Zaraburo, un día de rodaje, yo de regreso y un día de tomas de acá en Quito también, porque también filmamos de acá en Quito. Sairi, ¿cuántos años tiene actualmente? Tengo 21 años ahora. Ok, ya que me dice que la idea nació desde los 18 años. Sairi, algo también que quisiera preguntarle, ahí tenemos tomas de su corto. ¿Cómo nace la idea para usted de participar en este evento? En realidad, por las ganas de compartir esta experiencia, que además de un trabajo estudiantil, también fue un trabajo de aprendizaje para mí. Y que esto pueda compartir con el resto de gente, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, como se hablaba con jurados ya del ámbito del cine y de la industria cinematográfica, es un orgullo para mí. Entonces, esto me motivó a mandar el corto y a que se ha visto por más gente. Formar parte de los cinco finalistas, como lo decía Sairi Belén, ya los convierte a ustedes en ganadores. ¿Cuál es el siguiente paso para usted? Nada de esperar a que la gente vaya a la página y vote por su favorito, pero también, si es que no se logra ganar este proyecto, en seguir planteando nuevos proyectos y seguir trabajando nuevas temáticas y nuevas historias que aún no están contadas. Creo que hay mucho para contar en el Ecuador, hay muchas cosas que pueden ser contadas desde distintos puntos de vista. Y el cine permite eso, el cine permite contar una historia desde distintos puntos de vista. Sairi, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, de verdad, felicidades y mucha suerte. Muchas gracias. Nosotros en este momento vamos a ver otro de los cortos finalistas. Sairi, muchas gracias. Sairi, muchas gracias. Belén, nuevamente con usted. María Antonieta, ¿te gustaron los cortos? Por supuesto, hemos visto dos de los cortos finalistas de estos cinco, producción nacional. Y a propósito de eso, ¿cómo ve DirecTV esta producción evidenciada en estos trabajos de los jóvenes? La verdad, estamos encantados del hecho de trabajar con estudiantes, ha sido un verdadero placer, porque no ves límites, cada uno tiene una forma de expresarse, una manera de contar las historias. Y para nosotros apoyar desde la base, desde los semilleros en las universidades, es muy importante porque son los directores del futuro en Ecuador. Belén, ¿cuál es el objetivo de este programa? Esto forma parte de nuestro programa de responsabilidad social dentro de la plataforma CINEMA. Obviamente, nosotros al ser una compañía de entretenimiento, hemos querido fomentar, impulsar y contribuir con la sociedad a través de diferentes formatos. Y este concurso es uno de ellos. En el marco de esta iniciativa, también se realizan actividades paralelas. Sí, lógico. Bueno, nosotros estamos ahora con un gran lanzamiento en DirecTV en nuestra área de entretenimiento. Por primera vez, la compañía tiene una producción original en nuestro canal On DirecTV, que es Kingdom. Es una serie grabada en California. Y la verdad es que con esta serie estamos entrando en el mercado de producciones originales. Es muy importante empezar a ser una compañía que genera contenidos propios. Gracias, Belén, por acompañarnos esta tarde. Estaremos muy pendientes de lo que sucede, ¿no? Del ganador local y, obviamente, pues, el ganador internacional. Así es. Y les invito a la próxima semana, el día 2 de marzo, tenemos al ganador de Ecuador, que representará a nuestro país en la tercera fase. Gracias, Belén. Que tenga una buena tarde. Igualmente. Muchas gracias. Si ustedes, amigos televidentes, quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web en www.telerama.es en la sección de boga. Pero no solo eso. Además, ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa. Y también pueden seguirnos en Twitter, en arrobaenboga.es.